América, América, América Ra, ra, ra Gol Del rojo, del rojo, del rojo, del rojo, del rojo, del rojo, 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 rojo Tito Rojo America América! 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 ¡Gol! De Gustavo! 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 De Gustavo Torres! ¡Golpe de cabeza! En el minuto 10! Minuto 10! Minuto 10! ¡En la etapa! ¡En top inicial! ¡Arriba América! ¡Arriba Rojo! ¡Arriba Rojo! ¡Arriba Rojo! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡El equipo de nuestra Comarica América Ucana! ¡Arriba América! ¡América! 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 ¡América 1! ¡Aguilas Doradas! ¡0! ¡0! ¡0! En el debut de Gustavo Torres!